Como pudieron ver el día de ayer, José Torres realizó una publicación de un video para lloriquear con su séquito de fieles seguidores que le habían eliminado una transmisión. Pues ahorita que estábamos transmitiendo en vivo nos borraron el video por ciertas razones que dijimos en el video y pues vamos aprendiendo lo que debemos de hacer y no. Les aseguramos que no tiene ni la más mínima idea de lo que está ocurriendo. Yo les había propuesto y les había dicho ahí, quería hacer algunos regalos a la gente, pues lo que había hecho de los dos mil. Entonces ya no se va a poder hacer o no sé cómo lo vamos a hacer porque no podemos estar diciendo cosas que no. Obviamente está aprovechando este acontecimiento para culpar al tema de los supuestos regalos que quería dar. Sin embargo, nada más lejos de esa realidad. Ni andar poniendo billetes allí o algo que no esté permitido y pues nos llegó, se nos borró el video, se nos borró el video, se me bloqueó la página. Ush no, qué dolor de cabeza. De verdad sus explicaciones rayan en lo absurdo. Lo que el tipo trata de explicar con su léxico escuálido es que él administra su página de cantantillo desde tres cuentas personales, las cuales, si las tiene con documentos que le permiten tenerlas aprobadas, está cometiendo una falta en los lineamientos de Facebook, pero estoy publicando de otra página, claro, donde manejo la página oficial mía que es José Torres, el verdadero mando, tengo tres, tres páginas con las que la manejo. Si esto es cierto. A la par comete falsificación de datos personales. Tengo tres, tres páginas con las que la manejo, pero en dos publico, dos que tengo verificadas. Pues avísenle al Renacuajo que no se puede tener más de una cuenta personal con datos reales acreditados, a menos que esté utilizando la identidad de una tercera persona ya sea con o sin su consentimiento. Entonces lo que estoy haciendo aquí ahorita ando, ando con este teléfono, ando con este otro y ando haciendo un despapalle con el que estoy grabando. Despapalle le llama al hecho de realizar un en vivo con su celular. Se ve que algunos miembros de esta sociedad no conocen el verdadero significado de la palabra trabajo y para simular con los demás que lo que hacen es una labor extenuante, le llaman despapalle al hecho de publicar un en vivo lleno de chismes y sueños húmedos. Andamos haciendo, buscando maneras aquí, que no me deja entrar aquí, que no me deja entrar allá, que no me deja publicar de acá. Pasó un montón de cosas con el videíto que subimos a ver. Wow, que montón alalal de cosas. Debe ser una gran complejidad entrar a tu página, buscar el botón de en vivo, colocarle un texto chismosón y darle en iniciar en vivo. Uh, que trabajo tan laborioso. No, 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 no Gracias por ver el video.